Seguimos hablando en temas económicos. La construcción del puente Wawa, el hospital Bilbo en el Caribe Norte, el estadio de béisbol en el occidente del país, así como las carreteras altamente productivas, son el reflejo del dinamismo del sector de la construcción en nuestro país, aseguró este lunes el presidente de Aprodesni. El empresario agregó que hay un incremento en el empleo y la afiliación al seguro social, lo que es muy positivo para la economía nicaragüense. Cabe destacar que este desempeño es tanto en el sector público como en el privado. Los desarrolladores también urbanísticos. Una dinamia en lo que es los proyectos de inversión, tanto privados como públicos. En particular, pues, podemos decir que las empresas nuestras, a nivel de consultoría, a nivel de estudios de ingeniería y diseño, son inmensos. Lo que el sector público licita para que el empresario privado los desarrolle. Aquí te voy a mencionar, aparte de lo que ya decía, de que están los hospitales que ya de sobra es conocido por nuestra población. Los hospitales, los estadios que son ahorita la punta de lanza, ¿verdad? Nueva en inversión. Las carreteras se siguen construyendo. Ya prácticamente podemos decir que Río Blanco, Siona, Puerto Cabeza, en unos meses ya queda completamente integrado. Gracias por ver con cara. Lo querédico. Gracias. Gracias.